hola qué tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en mi canal de poncho y familia aquí estamos echándole ganas a la vida y pues espero que tengan un domingo bendecido verdad y pues con la genesis traviesa y entonces ven y presentar aquí hola hola a las suscriptores como están suscriptores y invierte la nariz porque tener la sucia así es mis amigos de que les estaba contando verdad de quién pues este vídeo lo voy a hacer donde les les voy a mostrar verdad ya vieron de que pues yo voy a empezar a estudiar ya me voy a empezar a estudiar el vídeo pasado pues se pudieron dar cuenta que yo ya cubre igual son ya me adelante con algo verdad para no dejarlo todo al mismo día entonces quiero decirles de que el día de hoy pues estamos en fecha domingo verdad día domingo perdón día domingo entonces quiero decirles de que ahora tengo que ir al colegio tengo que ir al colegio pero no se va a estudiar ahora lo que uno va a ir a hacer nomás a inscribirse a pedir y que le den el un papelito donde va a ir la papelería este la los útiles verdad que van a que vamos a utilizar en el transcurso del año entonces como les digo yo ahorita tengo que ir a yo ahorita tengo que ir ahí al colegio pero decidí hacer este vídeo antes de agarrar para allá para el colegio verdad porque que pues quiero agradecer a una persona a una suscriptora desde allá desde nueva york que ella se comunicó conmigo y pues estuvimos hablando y pues ella decidió darme una ayuda verdad este una ayuda para mis estudios y la verdad de que estoy muy agradecido verdad y muy contento pues como les dije verdad es mi último año entonces no lo quiero dejar verdad yo sé que con mi trabajo que yo tengo pues me va a costar demasiado porque mi trabajo me habla sólo de escribir por ustedes entonces a veces estoy allá bueno la mayoría de días pasa así va estoy en mi trabajo y pues me llaman y pues yo tengo que sacar unos apuntes me tengo que ponerles escribir ahí en el en el trabajo y luego cuando regreso aquí a casa no tengo que hacer los reportes de los motores verdad que motor trabajo cuánto trabajo cuánta área regó cuántos metros cuántas horas cuánto diésel consumió y todo eso miren mis amigos pero como les digo vuelvo y caigo lo mismo verdad yo no quiero dejar mi último año yo quiero hacerle ganas verdad ya que pues es un año y venir estudiando desde parvulitos verdad ustedes y sacar toda la primaria y luego los básicos incluso ya tengo un año de carrera ya y dejarlo como que no muy cuadra verdad entonces por eso es de es de que me decidía a poderlo terminar verdad y primero dios si lo pueda terminar yo le pido a dios verdad que lo pueda terminar verdad para que yo me puedan dar mi título yo ya tenga mi título entonces voy a estar feliz verdad y como les digo verdad el título pues sirve de mucho un título un título sirve de mucho verdad entonces ya yo con mi título ya mis estudios pues ya me meneo verdad ustedes me la rebusco para conseguir otro mi trabajito verdad a ver qué dice dios con este en el que estamos porque ahorita por el momento pues con este trabajo pues voy bien le estoy entendiendo bastante entonces las reuniones que hemos tenido pues lo comprenden a uno verdad como uno es nuevo verdad por decir así es nuevo entonces nuevo en eso verdad porque en esa empresa yo trabajé el año pasado entonces como les digo verdad de que ahí le dicen a una alguna duda pues comenten no no se preocupen verdad que todos somos un equipo verdad así nos dicen los ingenieros y pues ahí vamos verdad haciendo lo mejor que se puede verdad poniendo la parte de uno también para que todo le salga bien verdad entonces así es vamos a ver qué dice dios con este con esto que me toca de mi año de estudio verdad entonces como les quiero decir verdad que la suscriptora pues ella me ayudó verdad para para eso de de mis estudios verdad entonces ella me mandó una cantidad que son de 855 que sales con 80 centavos verdad entonces acá en este dinero pues voy a pagar la inscripción y tres meses de clases verdad que serían 800 que sales en este caso en mi caso pues me van a cobrar lo mismo me van a cobrar lo mismo de la otra del año pasado verdad porque como según aquí verdad que en los colegios cada año pues le van subiendo 25 que sales más entonces pensé que ahora pues me van a cobrar lo mismo me dijo el director yo hablé con el director el día viernes y él me dijo que iba a hacer lo mismo me van a cobrar siempre los 200 que sales pues sí entonces como les digo a ustedes de que acá es aquí aquí tengo el dinero pueden ver 1 2 3 3 4 5 6 7 y 8 este día 50 en vez de 50 aquí está el día 5 donde es 855 que sales punto 80 centavos así es mis amigos de que aquí les estoy estoy mostrando verdad la ayuda que recibí para mis estudios y pues entonces estoy muy contento y muy feliz creo que la moneda la deje por aquí no cargo la moneda verdad porque si me dieron una moneda todavía faltaban 20 centavos pero me dio la moneda la muchacha si entonces ya pudieron ya les pude mostrar mi amigo esto era de mis amigos esto era lo que yo les quería compartir verdad ya que pues ya ok lo quise hacer público verdad mis amigos porque yo si estoy feliz y muy contento verdad con la ayuda porque la verdad es que me va a ayudar de mucho verdad ya imagínense son tres meses que voy a pagar con esto y y aparte la inscripción si ya 800 que sales ya 800 que sales pues es bastante verdad así es de que ahorita de ahorita verdad voy a ir al colegio donde me voy a inscribir y pues y ahí voy a ver la lista de útiles verdad que voy a tener que llevar para el próximo domingo porque el próximo domingo si son clases normales verdad ya sólo este es que van a dar para que uno se pueda ir a escribir y todo y que le digan las instrucciones y todas las normas que van a ver así mis amigos de que ya les pude comentar esta alegría verdad y pues muchísimas gracias por estar viendo mis videos y estoy muy agradecido con ustedes por estar apoyando siempre ahí con las vistas como vuelvo y repito pues a mí me está ayudando bastante las vistas verdad ya que pues tal vez no al mes verdad pero ya con el tiempo pues las vistas se van haciendo más grandes verdad mis amigos así es de que bendiciones para todos ustedes amigos y un saludo nos vemos en un próximo video más